Una agenda muy cargada, Fabio es especialista en desarrollo territorial y venía asesorando a municipios hace algunos años. El año pasado ingresó como diputado nacional, ayer tuvimos la suerte que nos visitó. Estuvo participando en el Consejo Deliberante de la firma del Acta Acuerdo para el Desarrollo del Plan Estratégico. Después de ahí estuvimos participando en el acto del Consejo Escolar de reconocimiento a los consejeros que ingresaron en 1983. Y luego de eso fuimos con los concejales y el intendente y Fabio y su equipo. Y estuvimos recorriendo la ampliación urbana, estuvimos visitando las casas que se están por entregar el próximo miércoles del Plan Procrear. Y bueno, recorriendo lo que es la ampliación y recibiendo sugerencias de él, mostrándole cómo se venía trabajando. Y bueno, después tuvimos una reunión y a las 6 de la tarde se realizó una charla en el comité que fue abierta a la comunidad, donde hubo una concurrencia de público y donde él abordó algunos temas de la realidad actual, lo que venía trabajando en la Cámara de Diputados, los proyectos que se venían trabajando y abriendo un poco el debate a la agenda de lo que se viene más adelante y cuáles son los temas que para él tendríamos que empezar a discutir en el país. Así que fue una jornada muy linda y donde se fue un ida y vuelta, le pudieron hacer muchas preguntas, fue interesante, fue interesante. Y después para finalizar estuvo acompañando en el acto de reconocimiento a los ex intendentes de la Vuelta a la Democracia, así que se fue contento de Trenkelauquen, una recorrida grande y bueno, creo que fue positivo para nosotros y para él el intercambio que estuvimos realizando. Lo mencionabas recién que expuso algunos temas que ya deberían comenzar a tratarse a nivel nacional, ¿cuáles serían estos temas? Mirá, los temas que venían, bueno, abordamos distintas cuestiones que le fueron preguntando, se tocó el tema del aborto, las posturas que había tenido el partido y demás, la agenda de trabajo y de desarrollo que venía realizando Cambiemos a nivel nacional y algunas cuestiones que él cree que por ahí en el día a día y en lo cotidiano no se están discutiendo, que hacen más a lo que es la vivencia del día a día de la gente, cuestiones de educación, cuestiones de seguridad, que si bien están en la agenda habría que trascender y por ahí lo cotidiano no deja que se traten algunos temas. Y bueno, también sugerencias respecto a lo que es su especialidad, el desarrollo urbano y demás, que en Trenkelauquen, gracias a Dios, venimos con una planificación de todos los gobiernos que vienen siendo muy ordenadas y él se llevó una muy buena impresión, pero bueno, hay que profundizarlo y hay que trabajarlo. Así que fueron distintas preguntas y demás, creo que fue muy positivo.